Desde este próximo domingo iniciará el plan vacaciones seguras en el municipio de Santa Tecla. Los agentes del CAN trabajarán las 24 horas del día para garantizar la seguridad. Vamos a estar participando alrededor de 60 elementos en coordinación con la Policía Nacional Civil en el proceso de cumplimiento del plan de vacaciones seguras. ¿Cuál es el objetivo? Preparar mayores niveles de control y de prevención en nuestros espacios públicos. Parques, zonas verdes, paseo El Carmen, entradas y salidas de la ciudad como son la zona de La Chultupán, Las Delicias, la salida al puerto, Chelutila, etc. Todos estos puntos van a estar siendo acompañados con vigilancia permanente y además equipos que están preparados para prestar primeros auxilios, Pero además del plan de seguridad, las autoridades edilicias dieron a conocer la oferta turística que tendrán para la semana mayor. Que aquel ciudadano de otro municipio del interior del país que quiera venir a acompañarnos, también tenemos una oferta importante en materia de actividad turística, actividad artística y actividad cultural, que se van a realizar principalmente en esta zona del paseo El Carmen. Ya pueden encontrar gastronomía, pueden encontrar artesanía, pueden venir a comprar cuadros, fotografías, a comer un buen bocadillo y es una alternativa inmediata, verdad, que no necesita desplazarse tanto. Las actividades religiosas para el día viernes santo no quedarán de lado en Santa Tecla. También aquí sobre el paseo El Carmen vamos a tener el paso del santo entierro, donde vamos a llenar de alfombras todo el paseo El Carmen para que toda la familia venga a disfrutar completamente seguro. De hecho esperamos tener alrededor de 60 mil personas en estos cuatro días, en un ambiente completamente seguro y con una propuesta cultural. Esta municipalidad estará trabajando en horario normal hasta el miércoles santo y ese mismo día, de cuatro de la tarde en adelante, arrancan todas las actividades, en su mayoría culturales. Max Villalta para Tele2.